Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 240 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Este número es desde que iniciamos nuestra gestión. Y es la tercera reunión de lo que va de este año. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santoloya, Teniente Alcalde de Miraflores. Presente. Gerente Municipal, Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, Señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, Señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Medicación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, en representación del Comandante Harry Villarrubia Salvador, el Mayor Max Herrera. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, Comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona, Lima Sur 1, Comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Aldo Florruso Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, Comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Presente. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Janet Bernardo Aiza. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, en representación del Doctor Humberto Ruiz Peralta, la Doctora Elizabeth Celada Montoya. Jueza del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Doctora Fabiola Barreda Málaga. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, el Doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, Número 07, Licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a darle el saludo cordial a los representantes de ASBANK, al señor Giovanni Piclin y también entiendo está la señora Úrsula Rocho. Estamos esperando a un miembro más de ASBANK, ¿verdad? Sí, estacionamiento. Yo sé, los problemas de estacionamiento son serios. Estamos en ese proceso. Muy bien, bienvenidos al comité. El comité es un, ustedes creo que conocen muy bien, es un órgano donde se toman decisiones en seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores de suma importancia y vamos a tener hoy día una exposición a cargo de la Fiscalía. Va a estar hecha por la doctora Elizabeth Celada Montoya, de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, sobre el tema de reportes de los hechos que se han producido en los últimos tiempos en la Fiscalía. Pero antes de ello, yo quisiera darle el uso de la palabra al secretario técnico para que sea él quien nos haga el informe semanal también. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con firmar al comité lo siguiente. Desde el 2 al 5 de febrero del presente año, se llevará a cabo un intercambio de experiencias en seguridad ciudadana entre la Alcaldía de Panamá y el municipio de Miraflores. El intercambio de experiencias propuesto surge como producto del foro hacia una política de seguridad y prevención de la violencia en Panamá y tiene como principal objetivo dimensionar la importancia de la seguridad ciudadana, permitiendo construir nuevas estrategias a través del intercambio de conocimientos desde la experiencia local, nacional y regional. Asimismo, quiero informar al comité que se ha recibido una carta que a la letra dice lo siguiente. Lima, 13 de enero de 2016. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde del distrito de Miraflores. De mi mayor consideración, es particularmente grato dirigirme a usted saludándolo muy cordialmente y a la vez para hacerle su conocimiento que el comando de la Policía Nacional Perú me ha honrado con la designación del cargo de jefe de la región policía en Lima. Por tal motivo, este despacho tiene la plena disposición de colaborar con su representada para lograr una fructífera relación interinstitucional que permita alcanzar las metas y objetivos corporativos, que sin duda redundarán en la superación de los niveles de seguridad ciudadana en el ámbito de su comuna distrital. Es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración y de diferente estima. Atentamente, César Augusto Gentili Vargas, general PNP, jefe de la región policía en Lima. Asimismo, quiero informar al comité, de acuerdo al ofrecimiento del señor Ministro del Interior, la Policía Nacional del Perú debería de apoyar para el patrocinio integrado con 15 efectivos de la Policía Nacional en el turno de 7.14, lo que se viene cumpliendo en la actualidad. Sin embargo, en el turno de la tarde, solo están apoyando entre 5 y 7 efectivos de la Policía Nacional, de 15 que deberían de ser. Sobre lo último, se ha hecho conocimiento al coordinador nombrado por el señor Ministro al señor General en retiro, Roberto Millar Miel. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana con la participación de los comisarios Miraflores, San Antonio, Escuadrón de Emergencia y Los Salcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. Aquí tengo yo una pregunta que quisiera hacerle. ¿Usted tiene el teléfono directo del señor Villar? Sí. Me gustaría que después del comité lo podamos llamar. Hay algunos temas que quiero conversar directamente con él. Yo me he dirigido al señor Ministro pidiéndole algunas situaciones que no se han dado en los últimos tiempos. Estoy preocupado por dos cosas. Primero, porque producto de la finalización del año, probablemente todas las personas que vemos acá, los oficiales, no estén más la próxima semana. La única es la capitana Mayra Espinosa, sí, que se queda en la comisaría de la mujer y de la familia en Lima. Pero después todos los miembros, todos los oficiales que vemos acá han sido cambiados. Y yo sé que por lo menos hay alguno que quería seguir en su puesto acá. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, existe el tema de la discontinuidad de todas las cosas que estamos haciendo. Entonces, me gustaría poderle transmitir por otra vía, porque parece que la vía que he utilizado no ha sido efectiva, al señor Ministro, esta preocupación. Y la segunda preocupación que hay es que se nos prometió que se iba a cumplir con el tema del patrullaje integrado de una manera eficiente. Y por lo explicado, por lo dicho, por usted, señor Secretario Técnico, no se está cumpliendo en el tercer turno. Entonces, me preocupa esa situación porque es evidente que ello puede traer algún momento de no cobertura de los servicios como se espera que estos se cubran. Entonces, vamos a, después de la reunión, darle una llamada. Yo quisiera, de repente, que si alguien de los oficiales que está acá, que pretende o pretendería quedarse en su puesto, que me lo puedan decir de una manera, no levantando la mano, sino me ponen un papelito para yo llamar al señor Villar para poderle transmitir esta opinión. Eso por un lado. Por otro lado, aprovechando la presencia continua y constante siempre de los bomberos aquí en en el comité, quería reflexionar un poquito sobre el tema que ha sucedido en los últimos días en Asia. Ahí se quemó toda una tienda, todo un almacén y se puso en riesgo a muchas personas. Y se dice que han habido una serie de situaciones de no inspección, como por ejemplo, no inspeccionar oportunamente las tiendas y que en estas tiendas, posiblemente no lo puedo afirmar yo, no habían los aspersores y no habían las medidas de seguridad necesarias para poder evitar este tipo de incendios. Dicen que las personas aprenden en cabeza, los inteligentes aprenden en cabeza ajena. Entonces, seamos inteligentes y aprendamos de esta lamentable situación. Y programemos conjuntamente con el señor Carlos Yerena, bomberos y municipalidad, una inspección a los locales, digamos, que aglutinan a la mayor cantidad de gente, sin perjuicio de otros locales también, pero comencemos con los grandes, tiendas por departamento, supermercados. En el distrito tenemos un montón de supermercados. Entonces, por favor, en ese sentido, hagamos un trabajo conjunto de prevención. Creo que eso es sumamente importante. Y hablando de temas de prevención, como saben, yo siempre estoy conectado en redes y me pasan mucha información. Alguna información hay que descartarla y otra tiene valor. Pero hay una información que me ha preocupado muchísimo en los últimos tiempos, en los últimos dos días. He estado escuchando a madres de familia preocupadas con relación a una persona que estaría actuando de mala forma con niños. Ojo con eso, atención con esa situación. Acabamos nosotros de firmar un convenio para la no explotación sexual de niños, niñas de adolescentes. Y lo que me pone una madre familia es lo siguiente. En el parque Área Saragüez, con Ugarriza, ojo, en San Antonio hay un señor que lleva juguetes dulces y juega con niños. Hoy me contaron que las niñas se sientan en sus piernas. Eso es inadmisible. Y ya tiene denuncias. Las nanas saben de esto, pero como es el parque donde se encuentran para jugar, chismear, siguen llevándolos y dejando que las niñas jueguen con él. Esta señora dice, ya hablé con el serenazgo, esperamos que haga algo antes que suceda alguna tragedia. Y hay otra señora en esta cadena de información que dice, sé de quién habla, se llama Lucho, mi hijo va a ese parque todos los días. Han habido millones de roches con él. Es súper selectivo con qué niños puede o con quienes no puede jugar y a quienes les da lo que les lleva. Y se sabe el nombre de todos. Entonces yo quisiera una rápida intervención hoy mismo en esa zona, porque no puede haber una persona que, sopretexto de jugar con los niños, pueda estar cometiendo algunas situaciones indebidas en alguno de nuestros parques. Ayer leía un comentario sobre el uso del malecón. Y el comentario era como que el malecón era también un parque zonal, porque últimamente se han comenzado a hablar de que los parques se han convertido en parques zonales. Pero lo interesante del tema es que el comentarista del diario El Comercio terminaba diciendo que más allá de ese cliché tan negativo que alguien ha puesto al uso de los parques, que le dicen parques zonales, negativo digamos como concepto, porque el parque es un sitio para ser utilizado y no es un parque que no debe ser utilizado en ningún aspecto. Entonces, esa situación respecto del malecón, según el comentarista, era una cosa muy positiva porque en los malecones llega todo tipo de personas, hay vida y hay situaciones de uso efectivo del espacio público. Ahora bien, eso nos tiene que llevar a nosotros como autoridades a precedar mucho más nuestros espacios públicos y estar cuidando a las personas que van a hacer uso de los mismos. Bien, eso era un poco el tema introductorio, cosas que quería compartir con ustedes. No sé si hasta acá hay algún miembro del comité que quiera comentar alguna situación adicional. Si no tenemos ningún comentario, le vamos a dar el uso de la palabra a la representante de la Fiscalía para que pueda hacer la exposición del caso. Le damos la palabra a la doctora Elizabeth Celada Montoya. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, en relación al reporte al que se ha hecho mención antes del inicio de mi presentación, debo mencionar inicialmente que como todos bien sabemos, las fiscalías exactamente ingresaron en funcionamiento el 22 de octubre del año pasado. Desde ese entonces, pues, las fiscalías, tanto la primera como la segunda, hemos asumido todas las incidencias producidas en este distrito. En una coordinación con la Policía Nacional, así como también se debe destacar la participación activa de miembros del serenazgo, pues, en muchas oportunidades sus intervenciones han logrado que se realice el conjunto de la investigación. En ese entendido, el reporte que se ha de mostrar está distribuido en tres apartados. A la fecha, la segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, de la cual quien habla es integrante, afronta un total de 123 casos. Y en este primer gráfico lo que se puede apreciar es que registramos denuncias ingresadas por mesa de partes, vale decir, aquellas denuncias en las cuales los ciudadanos acuden directamente a la municipalidad para formular sus denuncias, un total de 74. Y en denuncias ingresadas o denuncias por el turno fiscal 49, es decir, las denuncias que se producen directamente en el ámbito de la policía. Ellos nos comunican las intervenciones y nosotros participamos en todas las diligencias. En ese entendido, reportamos un total a la fecha de 49 denuncias. En el siguiente cuadro, la distribución que se ha efectuado es el total de los casos, como ya he informado, pero de forma distribuida en relación a los delitos que se han reportado hasta la fecha. Y como podrán ver en el cuadro, la mayor incidencia delictiva versa sobre delitos contra el patrimonio, llámese robo agravado, hurto agravado, estafa, apropiación ilícita. Asimismo, también registramos en el segundo caso sobre delitos contra la vida del cuerpo y la salud, un total de 18 casos. Y bueno, los demás reportes son delitos que, si bien es cierto, tienen bastante incidencia, pero no tanto como los delitos contra el patrimonio, tal como puede verse del mismo gráfico. Por ejemplo, en delitos contra la familia tenemos un caso de sustracción de menor, es el único caso que registramos. En delitos contra la seguridad pública, que tuvimos un caso sobre tenencia ilegal de armas, solo registramos un caso. En el último cuadro que podemos ver es el total de denuncias. La distribución se ha efectuado por las denuncias que registramos pendientes a la fecha. Como podrá verse, tendemos hasta la fecha pendientes de calificar seis denuncias. En ampliación policial solamente una. Tenemos denuncias archivadas, dos denuncias. En denuncias formalizadas tenemos seis, pero dentro de esas denuncias tenemos otras denuncias en las que, además de formalizar, hemos solicitado el requerimiento de prisión preventiva, que son un total de nueve casos hasta la fecha, en la cual debo precisar también que respecto a estos requerimientos de prisión, casi el 90% ha sido con resultado positivo. Como bien saben, también desde el 30 de noviembre está en vigencia el nuevo proceso inmediato y hasta la fecha hemos registrado tres casos, de los cuales han concluido con terminación anticipada y con sentencias condenatorias con pena efectiva. De otro lado, también tenemos en nuestro despacho fiscal, tenemos cinco denuncias en trámite con resultado de investigación, seis denuncias y la mayoría, como pueden ver el gráfico, la mayoría de denuncias aún se encuentran en investigación policial. Tenemos un total de 67 casos y estamos a la fecha requiriendo los resultados a las diferentes dependencias policiales con las cuales trabajamos y a otras dependencias especializadas a las cuales están asumiendo nuestras investigaciones. Como pueden ver, ese es el total de denuncias que tenemos hasta el día, el reporte ha sido hasta el día de ayer 21 y bueno, eso es lo que tengo que informar respecto a nuestra carga laboral. Bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra. No sé si hay alguna intervención, señor Tenente Alcalde. Gracias, señor Alcalde. Gracias también a la representante de la Fiscalía por el primer informe. Algunos breves comentarios. El primero es que sería útil que desde el principio las fiscalías nos presenten información integrada. Usé el micro, usé el micro para poderla escuchar. Mire, en realidad lo que sí quiero hacer mención es que efectivamente no hemos presentado el reporte de la primera fiscalía por cuanto no nos han hecho llegar el reporte. Entonces nosotros no podemos brindar información más allá de la que nuestro sistema propio arroja. ¿Me entiende? O sea, la primera fiscalía sí tuvo conocimiento de esto. Solamente tengo el reporte físico, que es el que ya se le hizo llegar vía correo electrónico. Más no tengo ningún gráfico ni estadística, pese a que lo hemos solicitado. Muchas gracias. Precisamente esa es la observación, recomendación. Como estamos comenzando, lo que sería necesario es comenzar con la información de las dos fiscalías integradas, porque si cada una va a desarrollar su propia información, su propia base de datos y sus propios criterios, después no vamos a poder juntarla. Entonces este es el momento, sugeriría yo, de hacerlo. Ojalá que sea posible. En segundo lugar, usted señaló que de nueve pedidos de prisión, de los 123. No, no, el total de denuncias, nosotros registramos con denuncias con prisión preventiva nueve casos hasta la fecha. Lo que sucede es que normalmente sí se denuncia, pero no siempre se acompaña un pedido de requerimiento de prisión. O sea, el requerimiento de prisión siempre va a ameritar que se reúnan ciertos requisitos, los cuales están establecidos en el Código Procesal Penal. O sea, de 123 casos, ustedes solo han pedido la prisión para nueve. Nueve casos, así es. Y el 90% de esos nueve... Han sido exitosos, exacto. Han sido declarados fundados. O sea, ocho, de nueve. Exacto. Han sido declarados fundados y hay prisión... Claro, en audiencia, en juicio, en el Poder Judicial. Y, digamos, sería interesante a futuro, no entrar en la discusión ahora, pero saber qué pasa con el resto. ¿Y a dónde van esos casos? Si van a un juzgado, digamos, penal, o si van al juzgado de paz. Ya, claro, le entiendo. Mire, le explico brevemente. Porque la idea de esta información es poder tener una idea de qué pasa con cada caso, qué curso de acción siguen y qué problemas hay en el camino. Exacto. Bueno, el procedimiento casi siempre en todos los casos es igual, es el mismo. La policía hace la intervención, nos comunican de la detención, nosotros participamos de las diligencias, la fiscalía asume el caso, formaliza la denuncia y en algunos casos, como le he explicado, formula el requerimiento de prisión. Nos citan audiencia, nosotros sustentamos en audiencia nuestro pedido y desde ser declarado fundado, pues evidentemente el sujeto imputado es recluido en un establecimiento penitenciario. Después de eso, una vez que el juez dicta su resolución, dispone que los actuados sean remitidos a cualquier juzgado, porque la derivación la hace el Poder Judicial y esa derivación es aleatoria. Ese juzgado trabaja con su fiscalía homóloga y nosotros no tenemos juzgado, nosotros no estamos trabajando con juzgado. Entonces, se entiende que son derivadas a las fiscalías de Lima, recayendo en cualquier fiscalía. Lo que, mi sugerencia es si a futuro, como estamos empezando a armar la metodología, es que, digamos, nueve casos se ha pedido prisión preventiva, ocho se ha otorgado. ¿Qué pasa con los 123 restantes menos nueve, digamos? ¿Qué pasa? ¿A los 114, digamos? Claro, de los 123, lo que pasa es que no todas las... Me permite terminar. Me permite terminar. ¿Cuánto se fueron a una fiscalía penal? ¿Cuál es esa fiscalía penal? ¿Y cuánto se fueron al juzgado? Perdón, no fiscalía penal, juzgado penal. ¿Y cuánto se fueron al juzgado de paz? ¿No es cierto? ¿Eso era lo que sugería que podamos incorporar a la información para poder hacer un seguimiento? Bueno, eso implica efectivamente hacer un seguimiento de cada uno de los casos. No son remitidos a los juzgados de paz letrados porque al ser un delito, pues evidentemente son de materia o competencia de los juzgados penales, que pueden ser cualquiera de los juzgados penales que están en Lima. O sea, las faltas no llegan a ustedes, se quedan en la comisaría. En el caso de presentarse una denuncia en la que nosotros advirtamos, por ejemplo, en un delito contra el avión del cuerpo de la salud cuyo certificado médico es por debajo de lo que establece la ley, pues evidentemente nosotros en forma inmediata derivamos al juzgado de paz letrado para que sean ellos quienes asuman el caso. Ese es el procedimiento. ¿No han tenido ningún caso ustedes derivados? Hasta la fecha ninguno. Las derivaciones que reportan nuestro gráfico son derivaciones por cuestión de competencia. Todos se van a juzgados penales y como hay un sistema de turnos, se van a distintos juzgados penales. Aleatoriamente. Muy bien. Yo tengo dos preguntas finales. La primera es si tenemos casos de menores de edad y si la fiscalía está preparada, digamos, para aplicar la remisión fiscal en casos en que sea un delito no grave y en lugar de remitirlo a un juez pueda el propio fiscal asumir la responsabilidad aplicando la remisión fiscal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es la mayoría de los casos, 67, 123, están en investigación policial, ¿no? Sí. ¿Qué cosa nos puede decir de eso? ¿A qué velocidad avanza la investigación policial? ¿Qué dificultades tenemos ahí para que eso pase a otra fase? Tenemos un total de 67 casos en investigación policial. Cuando se apertura la investigación policial se brinda un plazo que normalmente son 30 días para la realización de las diligencias. Sin embargo, debe tenerse conocimiento también que no todas las diligencias que nosotros señalamos se pueden actuar dentro de ese plazo. por lo general se requiere de un plazo ampliatorio. Entonces, es por eso que hasta la fecha todavía nosotros no contamos con toda la totalidad de los resultados de esas investigaciones para emitir nuestro pronunciamiento. ¿Y tenemos la información de cuántas han ido a la IRINCRI y cuántas acá unen las comisarías? No, esa información no la hemos sacado de esa forma, pero como usted me está manifestando voy a hacer de conocimiento para que en una próxima sesión se pueda brindar el dato exacto a qué dependencias policiales. Normalmente se trabajan con la comisaría de San Antonio, la de IRINCRI y la comisaría de Miraflores, pero en algunos casos sí estamos trabajando directamente con la división de robos, por ejemplo, con la división de la policía del ministerio en Aramburú y bueno, con otras dependencias especializadas, ¿no? Pero son muy pocos los casos. ¿Menores de edad? No tenemos registrado ningún caso. ¿Están preparados para aplicar la remisión fiscal? ¿Para aplicar qué me dice? La remisión fiscal. No. Está claro que no. Quisiera que me explique un poco más su término porque nosotros hablamos con... Es una figura por la cual un menor de edad si no ha cometido un delito grave, el fiscal en lugar de denunciar al juez el caso puede, digamos, asumir la responsabilidad de imponerle un programa de tratamiento en libertad. No. Lo que sucede es que eso no es competencia nuestra. Si usted me está hablando de personas menores que cometen delitos, nosotros no vemos esos casos. Las asume la fiscalía de familia porque son menores infractores. Nosotros no estamos, no tenemos competencia para ver esos casos. Son ellos los que sí están facultados para participar en todas las diligencias y adoptar las medidas necesarias. ¿Cuál fiscalía de familia es esa? Las fiscalías de familia en general tienen esa... Ya no está bien en Flores. No. No sé si ha terminado la ronda de preguntas de parte del señor Tenente Alcalde. ¿Sí? No sé si nos puede decir algo más sobre la investigación policial porque lo que sabemos es que más de la mitad de casos están en investigación policial pero no sabemos si está dentro de los plazos, no está dentro de los plazos, qué dificultad está teniendo la investigación policial para, digamos, este... Sí, claro. Darle curso adecuado a esas investigaciones, no a esos casos. Bueno, en realidad la mayoría de las investigaciones que están pendientes son denuncias recientemente enviadas a finales de diciembre. Entonces, estamos en enero, todavía el plazo no está vencido y en los que hubiese vencido ya hemos efectuado los requerimientos para que nos remitan los resultados de investigación. Lo que sería útil entonces es también tener esa información, ¿no? O sea, cuántos vencieron, cuántos no, para poder saber. O sea, la información es relevante en la medida en que nos pueda decir qué cosa está funcionando y qué cosa no está funcionando y por qué. Entonces, creo que esos pasos adicionales nos ayudarían en el próximo informe. Gracias, señor Carlos. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Si algún miembro del comité quiere hacerle alguna pregunta a la doctora. Si no hay preguntas yo voy a hacer dos comentarios. La ley me preocupa el hecho de que no esté funcionando la fiscalía como un elemento único. O sea, si bien es cierto que la fiscalía de Miraflores, vamos a decir, la fiscalía ad hoc o la fiscalía distrital de Miraflores ha sido un logro, veo que las dos fiscalías que están, la primera y la segunda, funcionan como si fuesen compartimentos estancos. Y eso creo que no debería ser así. Deberíamos tener esa unicidad. Y le voy a pedir al secretario técnico que el día lunes que se reúnen con los fiscales se transmita esta idea porque justo como también mencionaba el doctor Yendo Costa estamos en una etapa de afiatar procedimientos. Entonces, cuando yo escucho 123 casos, digo, 123 casos en total, es la primera idea que tengo, pero no, son 123 casos de la segunda fiscalía. Entonces, hay un hueco negro que no conozco qué pasa en la primera fiscalía o no conocemos qué pasa en la primera fiscalía. Y entonces, cualquier determinación que se pueda tomar acá va a ser incompleta. Ese es un tema que tiene que darse la unicidad. El otro tema es que veo que dentro del porcentaje solamente hay nueve casos con detención, creo que se mencionó, ¿verdad? Nueve casos con detención. Es ni un 10% de los casos que se han procesado. Habría que analizar por qué. ¿Qué pasó con los otros 114 casos? Habría que hacer un análisis también ahí. ¿Por qué no amerito una denuncia o cosas por el estilo? ¿Y qué pasa con ese 60% que está todavía en investigación con la policía? Porque si acá somos un equipo, tenemos que ser absolutamente sinceros y decir dónde el equipo podría tener todavía una mejor performance y lo que yo quiero es que todos trabajemos como un equipo y que no sea como se dijo en algún momento todavía no estaba creada la fiscalía pero se nos hizo una explicación por parte de un doctor, un fiscal de cómo no había él podido terminar denunciando porque se le había vencido el plazo y fue una explicación realmente que tenía muchas fisuras en ese momento creo que lo que se busca aquí en Miraflores es que eso no suceda que esto sea realmente una fiscalía cuando hablo de una fiscalía me refiero a la fiscalía 1 o la fiscalía número 2 una fiscalía llevada a la excelencia todos estamos llamados a la excelencia entonces hay que trabajar para que la excelencia se dé también en estos casos no en vano tenemos 240 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana o sea estamos trabajando constantemente hace unos días conversaba con un periodista y me decía que le parecía ilógico tener tantas tantas reuniones entonces yo le decía no es ilógico al contrario ahí se toman decisiones importantes después de la conversación me terminó diciendo tienes toda la razón y voy a cambiar el adjetivo calificativo es meritorio me dijo porque nosotros estamos trabajando de manera muy responsable y en forma meritoria entonces yo pediría que se ajusten los las cifras y que tengamos una nueva exposición por favor si puede ser la próxima semana se los voy a agradecer una exposición donde las dos fiscalías se inseren esta información y se nos diga qué pasa con el 60% qué sucedieron con los 114 casos que se puede ver también lo que preguntaba el señor teniente alcalde hacia dónde fueron derivados con claridad y creo que sí claro nosotros tenemos que poder hacer un seguimiento hasta el final del túnel porque si no va a ser un tema que no nos va a permitir tener las estadísticas que queremos tener cuando nos reunimos por primera vez con el señor fiscal de la nación dijimos una de las cosas más valiosas que va a tener este convenio con la fiscalía es que vamos a tener estadísticas mucho más sólidas que las que tenemos hasta la fecha y esa es la idea ¿no? poderlas tener bien no sé si hay algún comentario ha levantado el comandante Maguiño la mano y después el señor teniente alcalde vamos a empezar buenos días integrantes del COICEC muy buenos días bueno de repente aclarar algunos temas ¿no? con relación a ese 60% de los cuales se hace la asociación yo entiendo que son denuncias que ingresan por mesa de partes ¿ya? los el porcentaje el que se ha referido la doctora se trata de de investigaciones en flagrancia ¿no? eso es así ¿no? delitos flagrantes ¿no? son casos de delitos flagrantes ¿no? ese porcentaje y el otro porcentaje que queda en el aire es son denuncias que ingresan por mesa de partes es decir porque si a mí me estafan no sé hoy día yo presento una denuncia por mesa de partes de la fiscalía o por la comisaría directa denuncia directa y ahí se apertura una carpeta fiscal esta carpeta fiscal va en investigación o a la comisaría de Miraflores o a la Divincri o a la comisaría de San Antonio y nos dan un plazo de 30 días para investigarlo ¿no? ahora ser sinceros también de que en el departamento de investigación policial que tenemos en las comisarías y así como en la Divincri tenemos carencia de personal el personal está bastante saturado con las investigaciones al ser presente que Miraflores no sólo atiende las dos fiscalías ahora penales de aquí de Miraflores propiamente dicho sino de las 50 y tantas fiscalías que tiene Lima o sea Lima también nos nos envía investigaciones yo con decirle cada efectivo tiene aproximadamente 50 carpetas fiscales y tengo 6 efectivos en el departamento de investigación entonces ese efectivo está sobrecargado con la labor de investigación a esto hay que sumarle las intervenciones diarias que tenemos en flagrancia la atención que tenemos al público en forma diaria por denuncias directas entonces es una situación que una problemática que nosotros tenemos como institución dentro de las comisarías y también aclarar que hay denuncias que ingresan por mesa de partes de fiscalía que no son necesariamente en flagrancia las que son en flagrancia en ocasiones se solicita la prisión preventiva a cargo del representante del ministerio público y aquellas que no lo son pues obviamente entran por una investigación de 30 días como indicó la doctora muchas gracias comandante lo más importante de una de una exposición es que genere después discusión cuando hay exposiciones que no generan ningún tipo de intervención ningún tipo de discusión quiere decir que no han sido buenas exposiciones en ese sentido yo quiero rescatar la exposición de la doctora porque nos permite a nosotros hacer un análisis expost y ver qué cosas pueden mejorarse o dónde están las cosas por ejemplo estoy seguro que el grueso de las personas no tenía noción de que ese 60% eran los que entraran por meses partes meses partes de la comisaría o de las comisarías y meses partes de la fiscalía entonces esto nos va aclarando situaciones hay que ir viendo estas situaciones para poder como dije hace un momento también afiatar nuestros procedimientos y que estos procedimientos nos lleven a una situación vuelvo a repetir de excelencia en el trabajo que estamos realizando aquí en el distrito de Miraflores señor Teniente Alcalde tiene el uso de la palabra dos comentarios adicionales y finales señor Alcalde primero o sea constatar que en realidad lo que a nosotros nos interesa como comité no es tanto bueno es útil saber del trabajo de la fiscalía pero en realidad lo que más nos interesa es conocer cómo está el trabajo de investigación de los delitos ¿no es cierto? que le llegan a la fiscalía y que le llegan a la policía y la idea era de haber podido establecer un sistema de información integrado de policía y fiscalía en lo que se refiere a la parte investigativa y creo que la intervención del comandante Maguiño da cuenta de que hay muchas cosas que está haciendo la policía en la fase investigativa que no aparecen en este informe o sea que son que más allá de los 69 casos que está investigando la policía y sería interesante ver cómo podemos integrar yo no soy un especialista en informática de manera que no tengo ni idea cómo se hace pero es perfectamente posible tendríamos creo que es un desafío y el creo que en el corto plazo lo que dice el alcalde bastaría que las dos fiscalías puedan presentar su información integrada pero hacia adelante que tengamos además de las dos fiscalías la de Vincri y las dos comisarías con sus casos como un solo paquete porque es lo que se está investigando de delitos en Miraflores y lo segundo es que tendríamos que nuevamente pensar señor alcalde no sé si lo hemos discutido en una sesión anterior cuando se pidió a la fiscalía que colaborara en una labor de prevención del delito y nos dijeron bueno nosotros somos una fiscalía penal no de prevención del delito ahora yo pregunto sobre menores y dicen no entonces si nosotros no digamos hacemos el esfuerzo de que esta fiscalía sea multipropósitos pues tampoco es que el volumen de actividad sea de tal magnitud de que no se puede hacer casos de menores que son excepcionales o casos de prevención del delito que también son excepcionales creo yo que eso sería como objetivo a lo que deberíamos apuntar dejar planteado que ese es un tema también que está como pendiente ¿no? a un nivel mayor si está pidiendo el uso la palabra la doctora antes de darle el uso de la palabra yo quería decirles un poco respondiendo a lo a lo último que siempre deberíamos detener hacia una fiscalía que pueda atender todos los casos somos conscientes que esto digamos en virtud del convenio no es así que es una fiscalía con dos fiscalías a su vez la primera y la segunda que están claramente asignadas para ver temas penales eso está clarísimo ¿no? pero deberíamos poder llegar a la fiscalía multipropósito pero para poder llegar también a esta fiscalía multipropósito sería muy importante poder tener los buenos resultados a la mano para volvernos a presentar donde el fiscal y decirle al fiscal de la nación y decirle estos son los resultados que tenemos hasta la fecha y esto también nos lleva a ver estos resultados que deberíamos atender en esta área y en esta otra área o reforzar esta área o tal otra eso para poder tener una una efectividad mucho mayor porque por ejemplo el caso que mencionaba el señor teniente alcalde es un caso de una persona que acopia en su casa material supuestamente para reciclar pero en esa casa que es un muladar no es otra cosa viven personas se está afectando el entorno y no es necesariamente un caso de naturaleza penal pero si es un caso claramente de prevención de situaciones delictivas que pueden nacer de ahí se han dado encargos de hecho no tengo resultados todavía con los encargos que se estaban trabajando pero una de las cosas que se le pidió también a la fiscalía era si podía servir como brazo para poder activar a la fiscalía de prevención del delito y tampoco tenemos ni siquiera ese resultado claro de si se ha podido lograr o no entonces ojo que con esto no estoy queriendo decir que no se están cumpliendo los objetivos si parezco un poco crítico creo que es una crítica netamente constructiva por favor pero estamos si llamados todos a la excelencia en este grupo humano a nosotros se nos mide y se nos mide con con mucha acuciosidad porque hemos tenido resultados porque hemos tenido logros porque las vallas las hemos ido poniendo cada vez más altas bueno la gente espera todavía más resultados de Miraflores entonces esa es un poco la razón de ser y esa era un poco la reflexión que quería doctora ahora si le damos el uso de la palabra si mire solamente quería aclarar dos puntos en relación a su extrañeza del por qué solamente registramos nueve casos con requerimiento de prisión en realidad lo que he mencionado en mi exposición es que si efectivamente son nueve casos con prisión pero no por eso no significa que no hemos formulado denuncia en libertad o sea son otros casos no en todos los casos se solicita la prisión preventiva como ya he explicado se requiere que se cumplan todos los requisitos que la ley establece de lo contrario nosotros o el fiscal provincial no puede solicitar el requerimiento de prisión registramos denuncias formalizadas sin requerimientos adicionales o sea el imputado en libertad también se ha indicado por qué motivo registramos tantas denuncias pendientes en realidad pendientes de calificar solamente registramos seis denuncias todas las demás denuncias ingresadas son denuncias que inmediatamente se formulan o se aperturan las investigaciones tanto a nivel fiscal como a nivel policial no es que ninguna denuncia o registremos esos 114 casos adicionales sin tramitar sin diligencia eso no es el caso y en relación a la competencia que ha precisado el teniente alcalde pues en realidad lo que tendría que modificarse es la ley la ley del ministerio público orgánica del ministerio público es bastante clara respecto a nuestra competencia entonces nosotros no podemos asumir funciones que les competen a otras fiscalías porque estamos susceptibles de ser quejados de ser denunciados creo que debe verse y evaluarse un poco más allá de ese tema ¿no? ¿alguna otra intervención en mesa? señor Carrera tiene el uso de la palabra señores miembros del CODISEC señor alcalde señores invitados tomando un poco las palabras del señor alcalde en primer lugar agradezco al CODISEC la idea que tuvo de integrar a las dos fiscalías de crear este distrito fiscal no saben lo importante que es nosotros tenemos ustedes lo han vivido señores oficiales una cantidad viernes a viernes de reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana somos ejemplo nos vienen a observar hasta de otros países está grabado y los espectadores no solamente de Miraflores sino de otros distritos nos consultan y nos preguntan he aquí un ejemplo no solamente para los que son abogados para los estudiantes de derecho sino la práctica que hermoso y yo felicito señor alcalde esta idea y este diálogo tan rico de conocimiento de derecho para el ciudadano común el ciudadano común que no tiene que saber de derecho se va enterando de cosas que van sucediendo en un distrito multiplíquelo usted por la cantidad de distritos que tiene un país realmente tomé la palabra porque parece idas y venidas pero de conocimiento muy rico me han tuiteado me han comunicado y me dicen que importante es saber que es lo que pasa con una denuncia que es lo que está pasando día a día ¿no? y por ello agradecerle al alcalde a las autoridades y a la fiscal de haber presentado este primer informe que no lo tiene nadie somos los primeros y vamos a mejorar por eso buscamos la excelencia siempre los alcaldes nos han marcado un norte y tenemos que alcanzarlo la valla cada año es más alta y por eso también convoco al señor ministro del interior que ha estado acá porque acá trabajamos día a día buscamos cada día mejorar los asuntos y la continuidad es justamente ello que buscamos que los oficiales se queden para la continuidad y poder seguir adelante si no es volver a comenzar no es volver a comenzar porque acá nos ponemos al día sobre la marcha como se dice y es por ello mi intervención mi pedido mi querimiento al vecino miraflorino amigo señor ministro del interior agradezco este esta clase magistral siempre la hemos tenido y que sigamos adelante eso era todo gracias muchas gracias alguna otra intervención en mesa si no hay más intervenciones sobre el tema vamos a darle el uso de la palabra al señor comandante Jorge Maguiño para que nos haga el informe semanal de la comisaría de Miraflores gracias señor alcalde efectivamente durante la semana del viernes 15 al jueves 21 de enero del 2016 la comisaría de Miraflores ha tenido los siguientes logros se han se ha logrado en esta semana la captura de siete de nueve personas siete de ellas en delito flagrante un requisitoriado y un menor en calidad de retenido asimismo el fin de semana se realizó el operativo alcoholemia el día viernes y sábado se ha logrado intervención de siete personas conduciendo sus vehículos en aparente estado de edad se han impuesto doce papeletas de infracción al reglamento nacional de tránsito y se ha logrado recuperar dos vehículos requisitoriados por relación señor alcalde a lo que a su duda es un momento sobre el señor José Luis Alcalde Ríos el reciclador gracias al excelente trabajo realizado por defensa civil y fiscalización de la municipalidad el día de ayer se realizó el retiro ya del material reciclado se contó con la presencia de personal de fiscalización de limpieza pública y de la comisaría para brindar las garantías del caso este vecino José Alcalde accedió al retiro de estas especies sin oponer resistencia se ha trabajado durante todo el día hasta las 19 y 30 horas desde las 8 de la mañana y el día de hoy se continúa con el trabajo se prevé que todavía hay un un camión por retirar de productos reciclados ¿no? en coordinación con la doctora Corbacho también se está previendo realizar una una labor de fumigación en ese lugar ¿no? porque obviamente para la salud de las demás personas ¿no? también indicarle señor alcalde que se ha incrementado personal policial para lo que es el patrullaje integrado en el primer y segundo turno Miraflores cuenta con 15 efectivos de patrullaje integrado en 5 de la comisaría de San Antonio y 10 de la comisaría de Miraflores en el horario de 7 a 15 horas y de 15 horas a 21 con otros 15 ¿no? que sumados a nuestras unidades móviles de comisaría que son 15 también tenemos 30 vehículos patrulleros se podría decir con personal policial y serenazgo muy aparte del apoyo que tenemos de serenazgo ¿no? de las unidades móviles de serenazgo se ha denotado una baja bastante considerable en lo que era el tema de los arrebatos de los los famosos marcas o o los raqueteros al paso y y bueno se están viendo los resultados ¿no? lo que sí habría que luchar de repente señor alcalde es con el tercer turno ¿no? el turno amanecidas de incrementar a lo mejor el patrullaje integrado eso sería todo por el momento señor alcalde con relación a mi exposición muchas gracias es una muy buena noticia la noticia que ha mencionado usted el vecino que paradójicamente lleva el el apellido de alcalde es el acopiador esta persona que estaba generando este este efecto que nos preocupaba muchísimo que bueno que se ha hecho un trabajo en conjunción y que está trayendo los resultados que usted menciona con relación al tema del patrullaje integrado vamos a reinsistir porque hemos insistido pero vamos a volver a insistir una vez más para que no decaiga realmente hemos visto un esfuerzo inicial importante que valoramos pero de pronto ha comenzado sobre todo a decaer en el tercer turno ¿no? y es un poco en la misma línea de lo que nos mencionaba el señor secretario técnico hace un momento no sé si hay alguna pregunta algún miembro sí por favor el señor Contreras sí doctor buenos días con todos para informar básicamente que el apoyo que también se le ha brindado a la familia en dos aspectos básicamente en tema de alimentación porque de hecho al retirar el al retirar el digamos los los bienes todo esto la persona también deja de percibir ingresos entonces estamos dando dos tipos de apoyo de apoyo alimentario hay menores también ahí involucrados y también el apoyo desde el CETPRO y de Emprende Miraflores para ver qué negocios puede la persona volver a retomar que esté más acorde con la y pueda llevar a bien a su familia el apoyo está dado también desde la parte social y humana excelente muchas gracias esa parte es muy importante lo habíamos conversado y agradezco a la gerencia de desarrollo humano por su participación decidida en este tema lo mismo que a la subgerencia de defensa civil y a todas las personas que se han involucrado para poder resolver este caso bien ¿alguna otra intervención? una consulta un día y medio o sea el señor dentro de su casa le han dado todas las facilidades para limpiarlas sacar todos los desechos me pareció que es más de un día o sea 12 horas más hoy día ¿tanto tenía acumulado hasta el conocimiento? bastante material reciclado y han trabajado ayer desde las 8 de la mañana hasta las 19 y 30 horas porque ya se hizo ya nos ganó la noche o ya les ganó la noche personal de limpieza y el día de hoy se está continuando con aproximadamente un camión más de desperdicio que hay al interior muy bien muchas gracias ese sería digamos el informe del comandante Mayño para cerrar el informe no sé si hay alguna intervención en mesa una preguntita una pregunta tiene el señor teniente alcalde si sobre esos 7 detenidos y las 7 personas detenidas por conducir en estado de veridad esos los 14 casos pasaron a la fiscalía ¿qué pasa con esos casos y qué registro tienen ustedes de ellos? ya sí lo que pasa es que quien ha estado de turno es la primera fiscalía hemos estado con la primera fiscalía sí de ellos en realidad de los 7 hay 6 bueno un menor de edad y 4 de ellos sí se ha solicitado la prisión preventiva se solicitó a través del Ministerio Público los 7 de 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 alcoholemia estamos teniendo nuevamente el problema de que el resultado nos está tardando mucho y sin el resultado obviamente físico no se puede detener a la persona nos estamos amparando en lo que es el control de identidad que tenemos 4 horas para para identificar a una persona y lamentablemente estas estas personas intervenidas en obviamente en en estado de ebriedad luego de las 4 horas de cumplir las 4 horas se les está notificando ¿no? el resultado está llegando entre 10 a 12 horas de la la de aquí del Policlínico de Chorrillos Comandante hasta donde yo recuerdo usted se había ofrecido hacer una gestión con la policía para poder utilizar el Casimiro y Oa como espacio donde se tomasen las muestras ¿tenemos algún avance en ese sentido? Sí la semana pasada les puse se ha hecho un informe solicitando de que este ambiente sea aquí en la en la dirección de sanidad que está en Girón Chiclayo con la avenida Arequipa ellos como dirección no solo administran recursos humanos sino logísticos se ha hecho un informe que se ha elevado a la superioridad esperemos que sea aceptado y pero sí me comprometí a dejarle la copia del informe al al gerente de seguridad ciudadana pero sí se ha hecho el trámite muchas gracias entonces ahora sí cerramos la intervención del comandante Jorge Maíño y le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Gustavo Aburto comisario de la comisaría de San Antonio señor alcalde buenos días señor alcalde integrante del Codice en mi calidad de comisario de San Antonio cumplo con informar lo siguiente durante la semana del 15 al 21 de enero del 2016 se ha realizado un operativo gigante interviniéndose a 80 personas y 95 vehículos obteniendo el siguiente resultado intervención por falta contra el patrimonio hurto simple en la modalidad de tendero a Jorge Rafael Ricardo Marengo Insúa en agravio de la tienda Buon así mismo durante el operativo se impuso 10 papeletas por infracción al reglamento general de tránsito y en el operativo alcoholemia 2 por poliro común conducir en estado de ebriedad eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde así mismo quiero permitirme que me dé dos minutos para darle mi agradecimiento el que habla por los cambios generales ha sido reasignado a Trujillo me llevo una gran experiencia profesional estratégica he sido comisario en provincia y estoy regresando a provincia después de más de 10 años voy a plasmar esta operatoria policial que hace serenazgo quiero agradecer por intermedio suyo haga extensivo a todo el personal de serenazgo por intermedio de mi coronel don Augusto B. García que fue mi tuve el orgullo de ser mi jefe hace 10 años en el escuadrón de emergencia trabajamos juntos y de verdad que me voy muy agradecido de cada uno de ustedes por el apoyo prestado a sus órdenes en la provincia de Trujillo para cualquier cosa que pueda ayudar muy amable gracias la gracias la gracias a usted mayor el trabajo que se ha tenido durante el año ha sido un trabajo muy bueno un trabajo impecable un trabajo de colaboración continua hacia todos los actores que hacen la seguridad y un trabajo realmente valioso ¿no? que se muestra con cifras yo entiendo que el comando tiene sus decisiones propias lo que yo quisiera es como alcalde que pudiésemos tener continuidad para seguir afianzando logros pero bueno también esta es su casa cuando usted considere pertinente las puertas abiertas y seguiremos trabajando aunque sea a la distancia mucho éxito en su nueva su nueva gestión muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra al representante de la Divincri de Miraflores el mayor Max Herrera buenos días señor alcalde buenos días todo el consejo para indicarle pues de que la división de investigación criminal Miraflores ha desarrollado dentro la semana anterior cuatro capturas en fragancha de delito por TIT y por contra el patrimonio van a ser tomas normadas esto estos detenidos definitivamente no se encuentran en tema de Fiscalía de Miraflores porque han sido detenidos en otro distrito las personas por TIT son personas que abastecen microcomerciadores en el distrito de Miraflores pero viven en otro distrito como ha sido una diversidad de casos y después de los seguimientos se les pudo hacer la captura en el distrito de Surco pero ya ellos pasaron ya a la Fiscalía y están adoptando su proceso Fiscalía de Lima el otro los otros detenidos que son el otro detenido que son por este que están por delito contra el patrimonio son en Lince que también ingresaban al distrito de Miraflores en el tema de raqueteo uno de ellos tiene un impacto de bala en el pecho estuvo internado en Casimir Ulloa y ya prácticamente ya también ya se puso a disposición del Ministerio Público para que continúe su proceso muy anterior la semana antepasada tuvimos la detención de los cuatro delincuentes que fueron perseguidos por el Cuadrón de Emergencia que no de ellos tenían un herido de bala también fueron puestos y conocemos que su proceso han solicitado para ellos 20 años eso es todo lo que tengo que informar por oro bien muchas gracias me hace acordar que hace una semana preguntábamos al doctor Saldívar que cómo había evolucionado este delincuente que estaba en Casimir Ulloa y que la familia había querido sacar del había querido sustraer del hospital ¿lo sigue teniendo usted como paciente o ya lo han dado de alta? un micro por favor para el doctor Saldívar ahí está sí, sí, sí está funcionando él estuvo por 48 horas en el hospital en observación tuvo no tuvo compromiso de órganos importantes y después ya fue detenido a la comisaría solamente 48 horas estuvo bien muchas gracias el tiempo está prácticamente vencido de este comité pero antes de que termine quisiera resaltar que el 9 de noviembre del 2015 firmamos un convenio de cooperación interinstitucional con ASBANC de ahí que hoy día nos visitan el señor Giovanni Piclin que no es la primera vez que viene ya está con nosotros el señor Oscar Musso y la señora Úrsula Rocha no sé si alguno de ustedes quisiera tomar el uso de la palabra para mencionar algo respecto al comité alguna preocupación alguna idea algún aporte algo que quisieran plantear en estos momentos muchas gracias señor alcalde transmitirle el saludo del director de la asociación de bancos nuestro presidente señor Oscar Rivera nuestro gerente general Adrián Revilla estamos muy complacidos de la suscripción de este convenio que nos va a permitir compartir información principalmente y generar acciones que permitan y ayuden a la seguridad ciudadana también agradecer al director secretario técnico de este comité señor Augusto Vega por las coordinaciones y desde ya nuestra plena disposición para colaborar en todo lo que sea pertinente muchas gracias muy bien muchas gracias también su casa la casa de Asbank para cualquier situación que a futuro amerite quiero terminar ahora sí la sesión agradeciéndole a todos los oficiales a todas las personas de la Policía Nacional del Perú que probablemente la próxima semana no veamos yo voy a insistir para que se queden los que quieren quedarse pero si no fuese así un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes de verdad que este año ha sido un año muy bueno de trabajo muy positivo el año 2015 con resultados reales tangibles a pesar de que siempre van a haber ocurrencias pero frente a ocurrencias nosotros hemos tenido una capacidad de reacción bastante ágil bastante buena inteligente y también ha habido un trabajo de prevención que duda cabe muy valioso que creo que es lo más importante que puede haber sin embargo repito por decisiones del comando algunos de ustedes no van a estar quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes si es que no los veo y decirles que esta es la casa de quienes han trabajado realmente por la seguridad ciudadana de Miraflores siéntanse cómodos de venir las veces que consideren pertinente el apoyo del caso las ayudas mutuas que podamos darnos está abierta sin duda una puerta de cooperación de futuro y de amistad también muchas gracias por el trabajo levantamos la sesión hasta el próximo viernes gracias aplausos 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 aplausos